Compañera Tere Segura, porque en Silao un niño muere en una operación aparentemente rutinaria de una fractura de codo en una clínica de seguro social. Las autoridades dicen que no hay negligencia, que fue un accidente. Los padres están, pues además de consternados y muy adoloridos, muy molestos también. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. Platícanos lo que encontraste ayer ahí con este caso en Silao. Pues así es. Tuvimos la oportunidad de platicar con la hermana del niño de nombre Martín Giro, quien nos platicaba de esta situación triste por la que están pasando y dolorosa por los hechos que ocurrieron. Nos comentaba, nos contaba que el viernes pasado se encontraba en el Centro Comunitario Impulso. Ahí el niño estaba jugando y lamentablemente pues tuvo un accidente que terminó en una fractura en su codo. Y acudieron al Hospital General del INSS ahí en la clínica 54. Y la doctora que los atiende menciona pues que lo hizo con un mal modo, que maltrató, aventó al niño a la hora de que lo iba a revisar, de que lo iba a pesar, pues que le lastimó el brazo. Y pues la mamá le pidió ahí comprensión. De entrada desde ahí menciona que el trato pues fue muy malo. Ya después el niño lo evaluaron, lo revisaron y le habían programado una operación para el martes, una operación en el codo para pues ahí... Tratar la fractura. Para tratar esta lesión, sí, perdón. Pero desconoce los motivos por los que la intervención se adelantó. Y fue el domingo a las 3 de la tarde, nos comentaba que el niño entró a quirófano. Y ya después de 3 horas hasta las 6, alrededor de las 6, menciona que salieron los doctores y les comentaron a sus padres, a la familia, que todo había salido bien. Pero en unos minutos comenzaron a ver mucho movimiento, que entraban y salían al quirófano. Entonces fue cuando les dijeron que la vida del niño corría peligro. La familia pues se consternó, no sabía qué estaba pasando porque les habían dicho que estaba bien, que había salido bien. Y pues de repente les dijeron que la vida de su hijo a los papás pues corría peligro. Entraron, menciona que entraron los papás al quirófano y vieron mucha sangre. Pero que el niño pues ya, lamentablemente ya había muerto. Y que en un primer momento la respuesta que obtuvieron de los médicos fue que se había presentado una bacteria no reconocida, la que había provocado el deceso. Pero que después les dijeron que había sido por una enfermedad... Una enfermedad... ¿Congénita? Escuché yo que decían... El boletín del Seguro Social también explicaba eso. A ver, se me hace rarísimo que de un momento a otro diagnostiquen con tanta precisión. A veces estas cosas no son fáciles de diagnosticar. En total, ellos están muy enojados y piensan que hay negligencia médica. Y además el trato que recibieron los hace pensar que las cosas no ocurrieron siguiendo protocolos. ¿No? Así es. La familia está muy triste y muy enojada porque efectivamente sospechan que hubo negligencia. Dice la hermana que no... Pues cómo es posible que les digan que tiene una enfermedad congénita... Que fue por una enfermedad congénita. Y entonces no hubo análisis previo a la intervención o qué había pasado. Y por esa situación ellos ya presentaron el domingo mismo una denuncia ante el Ministerio... En la agencia del Ministerio Público número uno ya se abrió una carpeta de investigación para que se investiguen los hechos. Ella exige, exigen justicia, exigen que se investigue y que de resultado... Claro, porque hasta ahorita las explicaciones del propio Seguro Social, bueno, pues es juez y parte, ameritaría una intervención externa. Ya sea el Ministerio Público, ya sea una comisión de arbitraje médico, estatal o federal, pero no puede ser que los propios médicos que realizaron esta operación y a los cuales se les muere el niño en el quirófano, le informen al Seguro Social que todo está bien porque y den una explicación, la primera que se les ocurra y el seguro les crea. Yo creo que sí hay una responsabilidad ahí y debe investigarse de cualquier tipo que sea. Así es, el seguro, el Instituto Mexicano lo único que ha dicho ha sido a través de un comunicado de prensa apenas hasta ayer, cuando los hechos ocurrieron el domingo y pues ahí... Ah, es que no informaron hasta que la familia hizo su inconformidad patente, lo cual también es terriblemente, digamos, inmoral, ¿no? Si algo pasa deberían estar informando y siendo transparentes, pero hasta que les brinquen los medios de comunicación el caso, se empiezan a dar explicaciones. Así es, este comunicado llegó ayer en la noche, ni siquiera durante el día o por la mañana, no, llegó hasta la noche y pues ahí, pues no sé, se lavan las manos y dicen que es por... aseguran que fue una complicación por esta enfermedad, lo que terminó con la vida del niño, ¿no? Que los doctores pues sí hicieron lo que... todas las acciones que se necesitaban en el momento para salvar la vida, pero lamentablemente no fue así. No es que alguien revise todas las bitácoras, todos los procedimientos que hicieron y dé una opinión a alguien externo, para que esta familia esté tranquila y también para que, bueno, pues, si de alguna manera alguien se equivocó, pague las consecuencias. Así es, yo de hecho platicando con la hermana del niño, yo le preguntaba sobre el certificado médico, que el certificado de defunción, perdón, que qué decía, y ella, pues, por el momento decía, nos comentaba que, o sea, no, ni siquiera estaba bien claro la causa de la muerte y que la mandaron al área de archivo de ahí del hospital y que en el área de archivo la encargada, pues me dijo, no, pues que ahorita no, ahorita no, ¿no? Que no tenía ahí la información y los datos y que regresara el lunes. O sea, los han tratado muy, muy mal a esta familia. Muy mal, ajá, sí, que regresara ayer el lunes y eso a ver si la atendían. Con esas palabras, Arnoldo. Bueno, y el IMSS que se jacta de su calidad y su calidez, bueno, aquí está fallando totalmente en la clínica de Silao, clínica número 54, me decías, ¿verdad? ¿Tere? Sí, bueno. Me decías que era la clínica 54 en Silao. Sí, es la 54 en Silao. ¿Tenemos el nombre del médico responsable de la operación? No, 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 en ese momento la hermana no contaba con esos datos, solo nos mencionó el nombre de la doctora que lo atendió en un primer momento. En un primer momento. Sofía, ajá, y del director de este, de este, clínica, tampoco se contaba con el dato en ese momento, traté de buscarlo, pero no, todavía no logro encontrar el nombre del director. Muy bien. Que menciona ella, que estuvo en todo momento titubeante ante las, pues, reclamos de la familia. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta información. Tere, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Arnaldo, no sé si tengamos tiempo rapidísimo, nada más para comentar un asunto aquí importante en la capital. Sí, por favor. Recordemos que hace unas semanas se desplomó una vivienda que no fue a causa de las lluvias, pero... Cuando vivían estudiantes, sí. Ajá. Hoy, el director de protección civil del municipio nos informa que hay tres viviendas catalogadas por, por inmuebles catalogados por el INA en riesgo de colapso por las lluvias, ¿no? Que ya se están ahí tomando medidas, pero que hay, se encuentran en alto riesgo de derrumbos. ¿En qué zona de la ciudad? Están en el centro histórico, en la zona centro de la ciudad. ¿Las ubicó? ¿Podemos identificar alguna de estas fincas o no las ubicó nada más alertó? Ahí, exactamente, no sabría cómo ubicarte, pero cerca del estacionamiento Alinojo. Sí. Que está acá por... Sí, digamos, para ubicar a la gente de la Plaza del Ropero. Ajá, ahí. Donde está la casa donde nació Jorge Negrete. Ahí, ahí se encuentra una de estas viviendas. La otra se ubica por la calle de Pasita, por donde está el Embajadoras arriba. Un poco cerca de esa zona. Menciona al director de Protección Civil que en estas tres hay una alta afluencia peatonal y por lo tanto, pues el riesgo es mucho mayor. ¿Van a tomar medidas? Menciona que sí, ya se están tomando medidas. Menciona que se están apuntalando al interior de estas viviendas porque hacerlo por fuera, pues representa una molestia para la ciudadanía, que lo ideal sería hacer eso. Y digo, más vale que te molesten, que te caiga encima una barda de adobe, centenaria. Bueno, Tere, estamos pendientes y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.